Si alguien lo ve, no sé, pero ahí su compañero, un actor, Cristian Islas, yo creo que en esta parte le dijo todas sus verdades. Tú, tú, ¿recuerdas? Mis oficios. ¡El Kikin, Lucho! ¡Tú eres el Kikin! ¿Entiendes la dicha que pede gallo? ¿Qué regalas, un chinchín del gallo sube? Soy Martín Alonso Pizón. ¡No eres Martín Alonso Pizón! ¡Eres Lucho Cáceres! ¡Una Torre Quinta que empezó como modelo de Gisela y después se ganó un premio y se les dobló la vista! ¡Eso es lo que eres! ¡Un maldito actor que tiene un par de salchichas! que los pasean por la playa de Miraflores. ¡Ay, se cree en Pitucajo! ¡Eres un pobre hombre! No. Yo se lo quería decir así, no me salía. Pero su compañero, en este programete que tiene, disque culturoso, humorístico, en el cable, se lo cantó con todas sus letras. Le dijo, Lucho Cáceres, actor de Quinta, trabajador de Gisela. Se lo dijo todo, le contó su historia en dos segundos. No, yo tengo que volver a escuchar. Esto es música para mis oídos. ¡Sopinzón! ¡No era matiando a Sopinzón! ¡Era Lucho Cáceres, un actor de Quinta que empezó como modelo de Gisela y después se ganó un premio y se les dobló la vista! ¡Eso es lo que eres! ¡Un maldito actor que tiene un par de salchichas que los pasea por la playa de Miraflores! ¡Ay, se cree pitucaso! ¡Pero eres un pobre hombre! Un pobre actor que tiene un par de salchichas y se cree pitucaso porque pasea los perros por Miraflores. ¡Eso es lo que eres! Le dijo Cristian Islas. No yo. Solo repito. Le dijo, tú eres Lucho Cáceres, un actor de Quinta que empezó como modelo de Gisela. ¿Ya ves? Quien estaba fotografiando cómo se ganaba la vida con su culebra ahí en Miami y le pedía, hacía que los turistas se tomen fotos con la culebra. Todo le recordó. Le recordó en Bayside. ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias en Bayside! No me acordaba. Ahí, ahí exactamente en el 2008. Y ahora le dijo... ¡Ay, no! Como dijo su compañero de esta... de este zancochado que tienen... No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Locos en el tiempo. Locos en el tiempo. No sé qué tratan de hacer ahí disfrazado, pero le dijo toda su biografía completa. Eso es lo que eres, Lucho Cáceres. Como lo dijo Cristian Islas. Lo repito. Un actor de Quinta, modelo de Gisela que pasea sus salchichas por Miraflores y se cree pitucos. ¡Ay, en fin! Bueno, cambiemos de tema. ¡Suscríbete al canal!